El día de hoy se realizó la audiencia de control de detención en el juzgado de garantía de Chancos, de un hombre de 31 años, nacionalidad venezolana, que se encontraba en el documento del país, quien fue detenido el día ayer por vecino del sector de Peuño, Curanipe, Comuna de Peyúgue, cuando un momento antes había ingresado a un domicilio del sector, donde amenazó o intimidó con un arma cortocunzante a los moradores de la casa, en especial a una mujer embarazada, exigiendo la entrega a la especie. Este sujeto, hoy día la detención fue declarada legal, fue formalizado por el dedito robo con intimidación y finalmente fue quedado en prisión preventiva en razón a todas las antecedentes que se han acumulado desde el día de ayer en la carpeta de investigación. El plazo de investigación se fijó en tres meses.